¿Por qué no nos orientas, nos explicas? ¿Por qué no nos desconoce todo este mecanismo? Hoy sería bueno que lo orientáramos. Sí, para empezar, la carta que da Susana como renuncia, ni siquiera tiene los elementos bien hechecitos para una renuncia. Después, primero Susana tuvo que haber dicho en cabildo su deseo de renuncia y tuvieron que haberlo ahí sondeado, platicarlo. Lo correcto de un presidente es decirle a Susana, porque no es ni tantito maravilloso para un presidente que se le vaya a una regidora por los motivos que se va a Susana, que se quiere ir a Susana. Entonces, decir, pues es que mire, presidente, pues es muy grave además por lo que se quiere ir a Susana. Se quiere ir porque ve que lo que prometieron en campaña no lo están haciendo y ella se siente frustrada porque no está cumpliendo la palabra que le dio a la ciudadanía. Ese es su punto medular de ella. A mí me pareció muy interesante que una mujer íntegra le preocupe cumplir su palabra. Eso es maravilloso. Yo por eso estoy con Susana, precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le da los motivos en un cabildo, pues yo dudo que el cabildo la deje renunciar, ¿no? Para empezar. Pero bueno, no se hizo eso. Entonces, después de que el cabildo ya dicen, bueno, pues sí, tomamos tu renuncia, se hace una asamblea para decir que Susana va a renunciar por los motivos que dice y para que la asamblea también la avale. Porque cada asamblea, pues usted sabe que se firma. Firma el cabildo, firma la asamblea. Y ya, dado una serie de pasos jurídicos que los expertos saben, lo importante es que se lleva a la Cámara. ¿Al Congreso? Al Congreso, al Congreso del Estado, para que el Congreso esté enterado y el Congreso también dictamina, ¿no? Y en ese momento que ya el Congreso dice, bueno, sí, Susana, pues parece que sí está correcto por lo que tú te quieres renunciar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en ese momento se hace otra asamblea, se vuelve a juntar al cabildo para pensar cómo van a hacer la asamblea para hacer, porque tienen que ser democrático, o sea, tienen que poner ahí una terna o no sé cómo vayan a hacerlo por partidos políticos, porque es por partidos políticos. Yo hablo de mis sistemas porque eso es lo que domino, pero tienen que, la persona que la va a sustituir, jurídicamente puede ser su suplente, es como que lo correcto, ¿no? Pero en caso de que no fuera así, que la suplente tampoco quería tener el cargo por la misma situación, que también fue violentada, pues tenían que haber hecho algo democrático para ocupar el lugar de Susana. Es decir, tenemos prácticamente tres filtros, el cabildo, asamblea de pueblo y el Congreso del Estado. No se ha cubierto ninguno de estos tres requisitos, tú sigues siendo regidora, pero no te dejan despachar. Así es. Pues, haga de cuenta que, como le dijera, pues como dice la señora Abigail, efectivamente yo presenté mi renuncia y fue una renuncia voluntaria por inconformidad. Entonces, él la toma ese día que nosotros mismos, que nosotras mismas renunciamos, porque no únicamente renuncié yo en ese momento, sino también renuncia otra compañera, que es la directora de salud. Entonces, haga de cuenta que él, ante el público, después de haber dado ese informe, toma la palabra y dice, renuncias aceptadas, ya era tiempo. Esas fueron sus palabras de él. Entonces, inmediatamente después de un rato que habló, no sé, con su bando de policía, nos sube para arriba a las oficinas y, de alguna manera intimidándonos, pues nos hace que entreguemos las llaves. Entonces, haga de cuenta que después de eso, al otro día, él, pero en ese mismo momento, cuando yo estaba renunciando, él exhibe un recibo, que según él, dice que son de unas vacaciones, que me las pagó y que no tenía que por qué hacer ese espectáculo. Entonces, al otro día, él, por las redes sociales, saca lo mismo y me ataca a mí. Entonces, me empieza a decir que no tenía capacidad y que no se valía porque estaba dejando en mal el pueblo. Entonces, haga de cuenta que no únicamente se conformó con orillarme a renunciar, sino todavía quiere desprestigiarme, cosa que yo lo considero una falta de respeto y una violación a mis derechos, porque yo creo que no debe de ser así. Yo le di un tiempo a partir de entonces para que él me mandara una carta de aceptación de mi renuncia, que lo llevara a sesión de cabildos y que me liberara porque ya me había hecho entregar. Lo único que sí no le entregué fue el sello, porque yo creo que tenía que haber una formalidad, él tenía que darme de baja, no sé, el proceso que se tiene que seguir. Sin embargo, él no lo hizo. Entonces, por eso es que yo me vi obligada otra vez a regresar. Y yo quiero que esto lo sepa el pueblo de Santa Gertrudis, porque a veces por desconocimiento también damos una opinión que a veces no es la correcta. Yo creo que hay que conocer el caso para emitir una opinión sobre una persona. Entonces, aquí es, como le dijera, a veces en los pueblos, desafortunadamente cuando se da un informe del presidente, casi no acuden. Ahorita yo le puedo decir que en ese informe no hubo corum, porque no había gente, nada más estaba su familia del presidente y unos cuantos regidores. Y se lleva a cabo ese informe. Ahora también puedo decirle que fue un informe ficticio. ¿Por qué? Porque a nosotros, como parte del cabildo, nunca se nos dijo si aprobábamos precisamente ese informe. Yo no lo aprobé, ¿no? O sea, él nada más lo presentó, él hizo lo que él quiso y hasta ahí. Entonces, yo creo que sí hay cosas que no están bien. Y yo sí pido al gobernador, al licenciado Alejandro Murat, pues de que sí tomen cartas en el asunto y de que sí se investigue. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en un municipio? Porque a veces, precisamente, parece ser que no se toma esa atención, no se investigan, no se checan, no se supervisan cómo están funcionando los municipios. Y esto hace caer en que seamos humillados, seamos pisoteados por una persona, porque cree que como ser el presidente, nos puede hacer y deshacer y decir y hacer, ¿no? ¿Qué situación tan difícil había él para la mujer? Comentábamos hace rato de un caso de una regidora de Tuxtepec, también, a la que le desconocen sus derechos como funcionaria municipal, recurre a las instancias correspondientes y ordenan su reinstalación en esta regiduría. El caso de Susana es otro caso más de violaciones, de hostigamiento hacia las mujeres. Es increíble que esto esté pasando cuando se habla mucho de equidad en la política, cuando los partidos políticos se han visto obligados a tener este equilibrio en cuanto a posiciones en hombres y mujeres. Pero vemos que en los sistemas normativos todavía es más intensa esta restricción, esta violación, estos abusos contra el sexo femenino, Abigail. Sí, terriblemente. Me ha tocado caminar y ver en los municipios de sistemas normativos mujeres que están trapeando el municipio, por ejemplo. ¿Siendo regidoras? Siendo regidoras. ¿O directoras? Regidoras. Regidoras. Y sus esposos son los que toman su cargo porque ellas no están aptas para ser regidoras. En otro caso he visto municipios donde han inventado una regiduría para darle lugar a la mujer y para que el Yepo de algún modo les dé la valoración de que pasa el cabildo, porque se supone que por lo menos una mujer debe estar en el cabildo. Está hablando de sistemas. Porque la Cámara de Diputados de nuestro Estado, lamentablemente, no nos representa a las mujeres indígenas. A los 417 municipios de sistemas no nos representa, puesto que no decretó para que hubiera paridad en sistemas normativos. Entonces, se le deja todavía una libertad en eso de la dichosa autonomía de los pueblos, que yo estoy de acuerdo en la autonomía de mi pueblo, pero no puede haber autonomía si no hay un tejido social donde la mujer y el hombre estén en igualdad gobernando la comunidad. O sea, no se me hace como dónde está la tal autonomía. La autonomía de un solo lugar, que serían los hombres, porque las mujeres quedarían muy, pero muy lejos de eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí está peor. Está mucho más difícil. Y hasta ahorita, y usted lo ha notado, no ha habido ninguna mujer de sistemas normativos, hasta ahorita que yo sepa, que levante la voz diciendo, ¿saben qué? Que no me están dejando ejercer mi mandato como debe ser. O sea, no lo he escuchado todavía. ¿Tú has sido la única en la que no me dejaron participar? Bueno, pero eso ya es cuestiones electorales, pero yo hablo del mandato. Sí, sí. Porque acuérdese que la lucha de San Bartolo, que fue punta de lanza, fue para que las mujeres gobernaran los cabildos que se rigen por sistemas normativos, que antes no pasaba, ¿no? Fue el parteaguas. Sí. Entonces, ya ahora tenemos 22 mujeres presidentas, mil y tantas regidoras y un tanto de síndicas. Pero todavía no he escuchado a alguna síndica que se levante. No por ello, no le quiero decir aquí al público que a su servidora sí le han mandado las regidoras cartitas y notas donde me dicen, por ejemplo, hay una que no puedo decir el nombre porque me dice Abigail, hasta que yo te diga, que yo me anime a salir a decirlo, vamos a salir. Pero hay una regidora por ahí que el presidente estaba tomando y ella andaba con salud haciendo una diligencia porque él es la regidora de salud. Y dice, Abby, y regreso, dice, y el presidente se enoja porque no le hable donde van las enfermeras, los doctores, y los doctores, pues no teniendo donde dormir, pues se van de esa comunidad y ya no atienden a los enfermos. Me echa a mí la culpa el presidente, dice, y ya no me paga, Abby. Y ya es diciembre y no es mucho lo que me dan, dice, porque casi me piden la regiduría por servicio, más que me paguen. Dice, es muy poquito lo que me dan, Abby, pero yo quería comprarle a mis hijos, aunque sea una comidita. Dice, no voy a tener. Le digo, no te preocupes. Cuando tú decidas, vienes y con mucho gusto alzamos la voz para que te escuchen, para que sepan lo que está pasando en tu cabildo. Y así como ella, muchas mujeres en sistemas normativos están sufriendo que a veces sus regidurías no se las pagan, sino las toman como servicio. Mira, nada más, las toman como servicio social cuando hay un presupuesto destinado. No, es que en las comunidades ve usted que da uno un servicio y que no cobra uno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, algunas regidurías en sistemas normativos se les está a las mujeres, por ser mujeres, no les están pagando. Déjame hacer una pequeña pausa. Abigail Vasconcelos y Susana Sarmiento Martínez, nuestras invitadas de hoy. No tardamos auditorio, regresamos rápidamente a la señal 71 de Isi. Regresamos.